Agustín Sedeño, concejal del Partido Liberal Constitucionalista, asegura que su destitución de la Junta Directiva Departamental es ilegal y que procederá de manera formal al Consejo Supremo Electoral a impugnar. Una ilegalidad de la presidenta Osuna de hacer una reestructuración de la Junta Directiva Departamental de Managua, que yo presido, y cuatro miembros más afectados. Y digo una ilegalidad porque violó los estatutos de nuestro partido y ella como presidenta debió haber sido la primera en respetar dichos incisos violados. Primero, que para una reestructuración se necesita convocar a una Junta Directiva Nacional, que por más de seis meses el Partido Liberal no lo ha hecho, según grave delito a nuestros estatutos. No ha nombrado ni ha llamado a Junta Directiva. Segunda violación es que cuando vos vas a reestructurar, necesita, además de la aprobación de la Junta Directiva, convocar a la Junta Directiva Departamental actual para dichos cambios. Y tampoco fue convocada. Otra violación es que se necesita un acta de reestructuración que únicamente la puede dar el secretario nacional de organización, el diputado Miguel Rosales, y tampoco seis. Sedeño afirma que la representante del partido María y de Ozuna busca únicamente su beneficio, y esta destitución es una manera de quitar de su camino a personas que piensan distinto. Lamentable la actuación de la secretaria. Una secretaria debe cumplir con su trabajo de recibir la documentación. Pero bueno, ella no quiso hacerlo. Eso no importa porque quedó muy mal ante la opinión pública. ¿Cuál es el objetivo de Ozuna? Solo ella lo sabrá. Pero sí yo creo que ella quiera hacer a un lado a todo aquel que no le va a agachar la cabeza o no le va a aceptar cualquier irregularidad que ella quiera hacer. Nosotros no nos vamos a prestar a ninguna irregularidad. No vamos a traicionar al Managua, a nuestro país, para nada. Al contrario, ellos saben muy bien que conmigo nos cuentan para cualquier acto ilegal que se quiera cometer, para cualquier irregularidad que se quiera cometer. Yo no estoy para eso. Yo me metí a la política para apoyar a la gente, para resolver al Managua, en este caso el que represento, para apoyar a nuestras estructuras que son tan afectadas, tan golpeadas, que gente que ha trabajado noche y día, bajo sol, bajo lluvia, y nunca ha sido tomada en cuenta. Pero yo no me metí a esto para utilizar a mis estructuras y jalar agua para mi molino. Por lo tanto, Ozuna lo que quiere es hacer un lado a todo aquel que no está con su línea, que no está con su forma de pensar o con su forma de hacer irregularidades para beneficio de ella, principalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.